De punta con Gonzalo Goday, negocios rurales conversan animadamente. Allí, allí Hernán Jiménez con Gerardo Villén, conversan los dos. Bueno, ¿habrá pacto o no habrá pacto? Bueno, sobre la carpeta fáctica, el chef Hernández, Gerardo Villén, y sobre la banquina, que no mucho mejor porque la banquina tiene piedra muy estrecha, está la presencia de Hernán Jiménez con el doblecino y de Gonzalo Fernández del 12 de octubre, que se van aproximando, ahora ahí, entró a trabajar Guillén. Guillén es que es el gasto. Fernández lo mira por arriba del callo, como dice aquel. Ahí pidió refrescar, ahí pidió refrescar. Guillén está pidiendo agua, lo están refrescando. El chef Fernández concretamente es tribo al largo. Guillén tiene la rienda cortita, no se mueven las cruces, Hernán Jiménez, sobre el doble cero. Le diéndose al cambio, el cambio por Juan Brea Sarabia, negocios rurales con la mayor seriedad, hace 30 años, trabajando junto al productor. Adelante siempre con el escritorio Jaime Silvera para su feria este viernes. Local del Manuel en Cerro Chato, con el oficio del municipio de Santa Clara, donde nace el río Limar, municipio de Santa Clara, gestión y trabajo para desarrollar la localidad. Le digo que estamos arrimándonos al punto terminal de esta 33ª edición del Cuchilla Grande, organizado entonces por la unión de Santa Clara, con mucho público, con mucho vehículo, y que por supuesto, anoche amenazante, todo el fin de semana, con ganas de llover, pero no, hoy en la madrugada y ahora el sol, se hace por supuesto presente en el filo de la Cuchilla Grande, y dos caballos que vinieron de lejos, en busca de esta competencia, de a poco se fueron adueñando, de a poquitito, de la competencia, y marcan juntos ahora, junto al municipio de Delgara, careo de todo, municipio de Delgara, siempre haciendo obra, y concentrando, y concretando proyectos importantes, estamos en carrera, con Nelson Martínez Beña, que es el 099-852-009, ahora pacto, entonces, entre los dos, nos arrimamos al final, y mire que cantidad de gente, Francisco Ariel, póngale la emoción, porque respecto, sí o no, usted lo escucha también, de Difusora 33, y de Radio Delgara. El formando Jorge Trau, para su gran remate de pantalla, del viernes 30 a la derecha, viene el doble filo Hernán Jiménez, 12 octubre a la izquierda, está Gerardo Guillén, el de, con el chef Hernández del Deportivo Sarandí, son del mismo pueblo, son de la misma raíz, de esa raíz, de esa meca, de esa fuente inagotable que es, Sarandí Grande, uno del Deportivo Sarandí, otro del 12 de octubre, recordemos, que ahí, en el 12 de octubre, nació hace más de 70 años, el raíz hípico, un deporte auténticamente nacional, que echa chorros de sangre, sobre la gente de la tierra adentro, y el caballo, una vez más, convocando en esta tierra, que vaya, si el caballo está bien adentro, que es Santa Clara del Mar, en el lomo, de la cuchilla grande, ahí en Palme, a 33 a la derecha, el doble espino, a la izquierda, el chef Hernández, el man Jiménez, ahí están, no te quedes, mira, por favor, no te quedes, que pierda, últimos 500 metros, últimos 500 metros, ahí está, ahí lo metemos nosotros, últimos 500 metros, se define el rey, a ver qué perspectivas tenemos, nos roban la imagen, una camioneta está acá, pero van a llegar ahí, van a llegar los dos competidores, creo que no va a haber final, se van a tomar de la mano, sí, efectivamente, ganó el deporte, como dijimos alguna vez, ganó el deporte, perdieron las emociones, pero ahí están de la mano, los dos besarán, de grande a la derecha, de Guillén, viene Hernán Jiménez, el doble filo, y el chef Fernández, lo más alto de la mañana, así está, un lugar de llegada, allí está el cartel de llegada, allí está el inflable, a Pembo, sí, sí, ahí está, ganó, en puesta, puesta, el chef Fernández, puesta, con el doble filo, puesta, con el manjimé, y con Gerardo Vicente, se definió, la trigésima, tercera edición, del rey, el cuchillo grande, del obrero, de Santa Clara, el hombre, que prometió mucho, pero que después, de la mano, llegaron, Gerardo Vicente, con el chef Fernández, el campeón nacional, y llegaron de la mano, con el doble filo, perecito, que pasa atrás, no tiene usted ahí, atención, al antojito, al de Mateas Colin, va a llegar a la tercera ubicación, ya lo tiene, en los últimos 200 metros, va a escorrer, y ahora,